¡Vamos! ¡Impacto de la jarana! ¡Hora! Guasi chay, que man. Chay Ay department. Y si dice. Questa chay que man. Chay Ayque, que a menu ti. Piña piña es pat. ¡Ja-go-a- super! кеja viejainnenjalasko. ¡Ja-go-a- super! Aaaaaah Es en, ese es en, Draco! ¡Es en, Draco! ¡Es en, Draco! Zapató, 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 zapató Una vueltecina más, una vueltecina más Una vueltecina más Vamos Estrellita Piñacos van a robar y acuspar 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 Para mí, a Zirichaki, en rumbo al Congreso 2021 Muchas gracias por ese polio incondicional Cristiano Nazca, así nos vamos Al Congreso de la Provincia de Vallacaja Así, así Piñacos van a robar y acuspar 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 Y esa botecita, esa botecita, otra botecita, esa botecita, otra botecita, otra botecita Vamos a bailar, vamos a besar, vamos a bailar, vamos a besar Con tu estrella de Talla Casa Tu papi es Santiago ¿Será que sí? Gracias los amigos de Zapatías Punta B Veda Raúl Lásquez, canón y no creo que sí Y ahora está Pineda Lásquez Eso, eso Aquí tiene una bolsa que estaba a buscar ¿Cómo dice? Aquí tiene una bolsa que estaba a buscar ¿Para qué? Pues lo que haces yo, como mi pobre vida Pues lo que haces yo, como mi pobre vida Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá Gira, 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 gira Así, así, así se va Por lo que has hecho como mi pobre vida Por lo que has hecho como mi pobre dignidad A ti siempre he pasado por lo que has hecho como mi pobre dignidad Mentiroso le fui a la sanidad ¿Y qué culpa tengo si todas se enamoran de mí? ¿Para qué me buscas si no me has querido? ¿Para qué me llamas si no me has amado? Hombre, pensionero, mentiroso y falso Hombre, pensionero, mentiroso y falso Es letra y música de Alberto Mavila ¿Sabes que sí? Desde el cielo Desde el cielo Falso, falso, falso Desde el Perú Para qué me buscas si no me has querido Para qué me llamas si no me has amado Hombre, mentiroso, traiciona y rivales Hombre, mentiroso, traiciona y rivales Vamos a pirarme las que es punto de... Creo que sí ¿Cómo está? Luis Rojas Así, así, así Jordi Ya sabes cuál es tu tema, ¿verdad? Sí, ya lo sabes ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Amor ajeno había sido! ¿Por qué culpa tengo? Yo te pensaba que sabía contigo ¡Mentiroso, sentiadero! ¡Tú que es tarde, estrellita! ¡A veces las cosas buenas llevan tarde! Tal vez sea la gran oportunidad de estar a tu lado ¡Vamos, Cristo Morazca! ¡Vamos, Cristo Morazca! ¡Vamos, Cristo Morazca! ¡Vamos, Cristo Morazca! ¡Nos vamos rumbo al Debrezo! ¡Por el Departamento! ¡Por la Región Guadalurica! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! Al fuera prohibido había sido Al fuera de otra había sido Y yo que me gustaba vivir contigo Y yo que me gustaba Cácerme contigo Al fuera prohibido había sido Al fuera de otra había sido Ahora, vamos, vamos, voy Esta falla era así ¡Eso, eso, eso! Al fuera de otra había sido Al fuera prohibido había sido Y yo que me gustaba Vivir contigo Y yo que me gustaba Cácerme contigo Tú eres casado Y yo que me gustaba Tú tienes hijos Yo soy soltero Tú eres casado Y yo soy soltero Y yo soy soltero Y yo que me gustaba Y yo que me gustaba Trabajo Yo que me gustaba ¡Impactos de Bajarana! ¡Y llegamos con su cajita de cerveza de nuestro amigo Mocostambo! ¡La Jatavinda del Imperial! ¡Arriba Juanpa Huancabelica! ¡Arriba nuestro Santiago! ¡Winia Moscoso! ¡Santiago para todo el mundo! ¡Santiago para todo el mundo! Desde lejos te estoy viendo ¡Ay, ay, ay, cintita morada! ¿Con quién estás roqueteando? ¡Ay, ay, ay, cintita morada! 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 ¡Ay, ay, 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 cintita morada! ¡Ay, ay, ay, cintita morada! ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos a bailar todos, señores! ¡Para mis amigos, este es el Perú! ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡Estreírme con la caja! A anoche en mis sueños, yo te perdí ¡A anoche en mis sueños, yo te perdí ¡Esto mi son lo mereces, tu traicionero! ¡Esto mi son lo mereces, tu mentiroso! A anoche en mis sueños, yo te perdí ¡A anoche en mis sueños, yo te perdí ¡Esto mi son lo mereces, tu traicionero! ¡Esto mi son lo mereces, tu mentiroso! ¡Esto mi son lo mereces, tu mentiroso! ¡Sé que te engañe! ¡Sé que te engañe, mujer! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo sé que cambiaré! ¡Yo sé que cambiaré! ¡A la bajas, vaya un universo! ¡Gracias! ¡Este temprano! ¡Les rey! ¡Claro que sí! ¡Saúl Romero! ¡Así nos vamos! ¡Cultivado de Tropezón Nacional! ¡Y pasa, pasa la cervecita! ¡Niña Zurichaki! ¡Rubo al regreso! ¡Niña Tello! 1 Tunista y Morada, enamoradas Tunista y Morada, enamoradas La vez que el hombre , yo que el amor , yo que el amor , voy al chamé La vez que el hombre , yo que el amor , yo que el amor , yo que el amor Su padre, su madre, no quiere que suma de mí Su madre, su madre, no quiere que suma de mí Porque soy, porque soy pobre de otra casa Porque soy, porque soy pobrecita, salvia de verdad Y esa botecita, otra botecita, y esa botecita, y otra botecita Ponlo al corazón, pasa al corazón, ponlo al corazón ¡Ay, así! ¡Arriba la familia Torres! Nada que sí, siempre por patú Dinero, riqueza, eso dura muy poco ¡Nos dos! Dinero, riqueza, eso dura muy poco Y el amor es un pobre, eso dura para siempre Y el amor es un pobre, eso dura para siempre Y el son Pérez, yo, Ramírez, Freddy, Matías ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El orgio bendecido! ¡Siempre! ¡De la provincia de la queja! ¡Eso! Y a niñito lloro, que tú me regalaste ¿Qué es? A niñito lloro, que tú me regalaste ¿Qué tú? Este anillo, no puedo hacerlo en tu amor Tu amor, todo tiempo Este año Tu conocerás Tu amor, todo tiempo ¿Y dónde estás? ¿Qué es lo que pasa? ¿Oye? ¿Qué piensas en que soy casada? ¿Este sí? ¡Solterito vivo felices! ¿Este sí? ¡Soltera de amor sincero! ¿Qué oye, sí? ¿Me pareces yo, Río Rincha? Solamente sabe querer y amar Con cariño para mis amigos de Costambo ¿Dónde está la cervecita, Costambo? ¡Lévate las chelas! ¡Lévate las chelas! ¡Lévate las chelas! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Toma, toca ese violín! ¡Rodonto, guatelundo! ¡Nos vamos a la tierra linda de Quisbarcán, chapazos! ¡Arriba, baribamba! ¡Quichuas! ¡Norra que sí! ¡Panías! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Panías! ¡Fuérate pronto! ¡A mi lado, corazón! ¡Huérate pronto! ¡A mi lado, corazón! Tus hijos te esperan llorando Tus hijos te esperan sufriendo ¡Ya no lo vistes! ¡No lo vistes! Tus hijos te esperan llorando ¡Nunca! ¡Nunca va a mames a tus hijos! Esta chola que tú tienes corazón Esta chola que tú tienes corazón Nunca te llamará como yo Nunca te llamará como yo ¡Eso es cierto! Esta chola que tú tienes Que te llamará como yo ¡Eso es cierto! Nunca me amará al igual que usted ¡Será mucho mejor! ¡Vamos, está conmigo! Si no vale haberse a mi lado, corazón Si no vale haberse a mi lado, corazón Tus hijos seguirán llorando Tus hijos seguirán sufriendo ¡No! ¡Y es el Zapateo! Con cariño para Roberto de Nero Méndez Claro que sí, siempre por Imperial ¿Y dónde están las cervecitas? 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 ¡Soy a ti en la cama! ¡Golomaya nuestra! ¡Pum, pum, pum, a zumbiña! ¡Pum, pum, 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 a zumbiña! ¡Buenos días, amigos de Buenas Pambas! ¡La familia de Cangori y Ramos! ¡Arriba Coria, Guancabelita! ¡Oye, Ulises! ¡Pensante se pasa la cervecita! ¡Joel, Bonifacio, Cuyas! ¡Para Widron Soto! ¡Ako tan dinito, ahmehati waicu! ¡Yawin, bukidito, ahmehati waicu! ¡Mukayo, icapu, dihaibu, dihima! ¡Mukayo, icapu, dihaibu, dihima! ¡Ako san dinito, impayal nito, impayal nito, impayal nito! ¡No se pone cambiado! ¡Es Barça! ¡No la crees, no la crees! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, William! ¡William Soto en el... ¡Ahora, claro que sí! ¡Para Muiú, Udor! ¡Mario Pérez! ¡Ya tú sabes quién soy! ¡Mario Estrellita de Pallecón! ¡Espero que sí! ¡Tu mamita Santiago! ¡Y cómo está la familia Campos, Javi! ¡Por Chilca, Huancayo! ¡Ama, biencito! ¡Gilmer! ¡Gispe César! ¡Eso, eso! ¡Esta noche quiero bailar! ¡Quiero bailar contigo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Quiero bailar contigo! ¡Quiero que me digas todo lo que sientes! ¡Tío, me robaré! ¿Qué quieres? ¡Quiero que me digas todo lo que sientes! ¡Tío, me robaré! ¡Me da agua! ¡Tú y yo, vamos a bailar! ¡Tú y yo, vamos a bailar! ¡Con la Santiago del momento! ¡Estrellita! ¡Estrellita de la casa! ¡Tú mamita Santiago! ¿Para qué más? ¡Si me quieres, si me amas, ¿por qué no me ve? ¡Digo! ¡Si me quieres, si me amas, ¿por qué no me ve? ¡Estás! ¡Combra mentirosco! ¡Combra traicionero! ¡Tú eres tiza! ¡Tú! ¡Combra mentirosco! ¡Combra traicionero! ¡Tú tienes tu sueño! ¡Si tú me quieres, si tú me amas, ¿por qué no me ve más con ti? ¡Araba! ¡Junta, carajo, te vi! ¡Y nada, cambio, recibí! ¡Vamos! ¡Arriba vino Sánchez! ¡Espero que sí! ¡Basta, carajo, le he engañado! ¡Basta, carajo, la estima! ¡Basta, carajo, la estima! ¡Basta, carajo, la estima! ¡Petiros! ¡Ey! ¡Estime el buen! ¡Sí! ¡Chupa, chichi! ¡Basta, carajo, la estima! ¡Petiros! ¡Ey! ¡Estime el buen! ¡Sí! ¡Chupa, chichi! ¡Chupa, chichi! ¡Chupa, carajo, le he engañado! ¡Arriba los chupachichis! ¡Santiala, carajo, la cuñera! ¡Araba sí! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba nuestro boltero! ¡Así, así! ¡Muchas gracias! Con esta canción se despide hasta otra oportunidad Tu avida estreita de Taya Caja No hay mi torres y la mami de Santiago ¡Pero que sí! ¡Uuuh! ¡Qué gracia, tío! ¡Muchas gracias a nuestro público! De la revista de Taya Caja, Sirtulamba ¡Arriba, Huachocolpa! Mis amigos de Colcaramba ¡Muchas gracias! Por el pucú, salmé, vas a acusar 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 Y como olvidarme, de mis amigos, compañeros, de la empresa transa, ¿verdad que sí? ¡Sobrito oscuro! ¡Dormito oscuro! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho cada uno de ustedes. ¡Gracias! Comigas de ahí de Payacaba, la mamita de Santiago, ¡qué lo que sí! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Vale vamos! ¡Impongos de la jarana! ¡Gozote, gozote, gozote! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Gozote, gozote, gozote! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola, Mario! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Perú!